Bueno, pues 15 minutitos nos separan en estos momentos de las 2 de la tarde y está con nosotros nuestra experta en redes sociales, Paloma Pulido. Bienvenida, doña Paloma. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estamos? Hoy estás tú aquí. Hoy estoy yo aquí y tú también. Y yo aquí, yo también estoy aquí. Y vamos a hablar sobre cuestiones que tienen que ver, como siempre, con las redes sociales y con lo que en estos momentos, de alguna forma, está de actualidad en esas redes sociales o pueden llegar a estarlo, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, por ejemplo, cuéntanos. Son preguntas que te ponen en una situación en la que es muy difícil escoger entre dos opciones. Fíjate que hemos estado hablando de algo parecido también con Marco Antonio Cordero, ¿verdad? Con nuestro experto osteópata de Sana Salud, que nos hablaba del miedo que muchas veces supone el enfrentarse a situaciones en las que uno no sabe si decidirse por una cosa o por otra. Exacto, exacto. Pero esta vez, pues, tampoco nos adentramos a algo tan profundo y tan íntimo. Aquí venimos a pasarlo bien y hablar de cosas guays. Entonces, pues, vamos a decir preguntas que te ponen... Te entra la risa, ¿no?, después del nerviosismo. Por ejemplo, yo te pregunto, Pepe, ¿tú qué prefieres? ¿Ser un 10% más atractivo o ser un 10% más inteligente? Hombre, yo creo que eso depende también mucho de la edad que uno tiene, Paloma. Yo creo que cuando tú, por ejemplo, tienes la edad que tú tienes, yo creo que casi siempre prefiere uno ser un 10% más atractivo. ¿Que yo tengo? Con la edad que tú tienes, creo yo. Cuando se trata de la persona que tiene la edad que tengo yo, pues, casi siempre prefiere ser un 10% más inteligente que 10% más atractivo, pienso yo. Pepe. ¿Tú cómo lo ves? Bueno. ¿Tú que tienes la edad que tú tienes? A ver, depende, porque yo... ¿A ti qué te gustaría ser? Yo no sé, yo me quedo pensando, yo qué sé. Yo creo que un 10% más inteligente. Que sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque al final el atractivo es algo subjetivo. Es algo desde el punto de vista de cada uno. Entonces, pues, para alguien vas a ser... Aunque tú elijas ser un 10% más atractivo, siempre para alguien vas a ser un 10% menos. Aunque lo elijas, entonces, yo prefiero ser un 10% más inteligente. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo también, en este caso. Pero también es una cosa que está relacionada con lo sobrado que esté uno de una cosa u otra. Claro, eso es verdad. Es como, por ejemplo, la persona que es multimillonaria. Tú imagínate, por ejemplo, el dueño de Inditex, ¿no? Que es multimillonario, a este hombre creo yo que poco le va a servir, por ejemplo, ser un 10% más rico. Porque ya tiene suficiente como para... Pues hay gente que lo elegiría, Pepe. Sí. Hombre, hay gente que aunque esté forrado de pasta, seguro que lo elegiría. Eligiría ser un 10% más rico todavía, ¿no? Entonces, con esto pasa lo mismo. Si tú eres una persona que eres muy guapo o tienes mucho atractivo, mucho atractivo, el ser un 10% más o menos casi es por el estilo, ¿no? Porque ya está sobrado. Sin embargo, la inteligencia nunca está de más. Nunca. ¿Eh? Y siempre, si uno consigue ser un 10% más, muchas veces a lo mejor el atractivo incluso... O sea, la inteligencia se sobrepone al atractivo porque la persona que es inteligente le da cierto morbo a la persona, ¿verdad? Yo siempre creo que cuanto más conoces a una persona y más buena persona es, más guapa te parece. Yo siempre lo he pensado, siempre. Siempre, porque además tengo experiencia. La belleza interior. Vamos con la siguiente, Tequi. A ver. Tener que andar a cuatro patas siempre a partir de ahora o hacer sonidos de animales de manera involuntaria. La verdad es que es un problemón, ¿eh? Oye, ¿y se da esa doble tesitura en alguna persona? No sé, no sé, pero yo si tuviera que elegir, yo creo, yo creo que haría los sonidos de animales involuntariamente. Ajá. Porque andar a cuatro patas me parece a mí que eso yo a mí no me... no. Yo creo que no y tú me prefieres. Yo creo que tiene que ser algo muy cansado, eso de andar a cuatro patas todo el tiempo, ¿verdad? No, eso tengo en dos, ya de por fin. Me recuerda un poco esto, Paloma, a una película que vi yo hace mucho tiempo, que había una persona que se portaba muy mal con los perros, con los animales especialmente, y por aquellos avatars del destino fue como condenado a convertirse en un perro también, durante un tiempo importante de su vida. Y entonces pues se dio cuenta de lo que suponía tendré que andar a cuatro patas siempre, ¿no? ¿Aprendió la lección? Aprendió la lección. Aprendió la lección. Yo me inclino también por pensar lo mismo que tú. Yo también preferiría hacer sonidos de animales, por ejemplo, como un gato, a lo mejor. Yo prefiero decir miau de manera involuntaria y totalmente aleatoria a lo largo de mi vida que andar a cuatro patas. Claro. Además, fíjate tú, tú sabes que hay personas que dicen guau de vez en cuando, y además lo metes en su lenguaje, no más guau, esto es una maravilla. Pío, pío. Y no les pasa nada, ¿verdad? Vamos con lo siguiente. ¿Que desaparezca la mostaza o el ketchup? Hombre, yo creo que, para mí, prefiero que desaparezca mejor la mostaza. Hombre, yo estoy contigo, yo estoy totalmente contigo. A ti también. Yo le echo ketchup a todo, a todo, a casi, bueno, a casi todo. Sí, 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 sí. La mostaza yo creo que muchas veces la podemos evitar incluso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es que la mostaza no me gusta nada, no me gusta nada. Entonces, en mi caso, pues, pues, creo que es un poco comprensible. Oye, y ya que pones tú ese ejemplo, ¿te gusta que tenga un poquito de picante o...? No, tampoco. ¿Te gusta más el poco dulce? O también depende de lo que sea. Depende de lo que sea. Yo soy más de dulce. Más de dulce que de picor. Sí, 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 muchísimo más, muchísimo más, la verdad. Porque yo lo sufro, ¿eh? Lo sufro. Me lío a beber agua. Ajín, literal, literal. Oye, hay personas que incluso el picante, ya que estamos hablando de ese tema, Paloma, incluso le hace subir mucho lo que es su nivel de estrés. ¿Sí? Se estresan especialmente. Sí. De hecho, hay personas que no saben siquiera que le produce los picantes ansiedad. Se creen a lo mejor que es por otro motivo y, sin embargo... Siguen tomando picante. Y lo que hace es que van, digamos, poniéndose cada vez más nerviosos. Eso, pues, eso es un problemón, ¿eh? Pues sí. Eso es un problemón. ¿Cuál es la siguiente, Tequi? A ver qué Tequi lo hemos cogido ahí. A ver si Tequi nos lo pone. Pequicillo. Es que Tequi estaba discutiendo lo que estábamos nosotros hablando antes, ¿verdad? Sí, es que Tequi come mucho picante. Él también quería dar su opinión y estaba diciendo que el picante era lo que a él le gustaba. Tequi come muchísimo picante a lo largo del día, entonces es normal. Es normal que estén de esa puerga. Ahí tenemos la siguiente pregunta. ¡Ay, estupendo! Vale, ¿qué prefieres? ¿Salvar el mundo pero muriendo como un héroe? ¿O salvar el mundo y no morir pero que no se entere nadie? Hombre, yo prefiero salvar el mundo, no morir y que no se entere nadie. Yo prefiero eso también. Por lo menos yo no tengo ningún interés de notoriedad bajo ningún concepto. O sea, me da lo mismo. Yo prefiero eso también. No quiero que... O sea, no soy de esas personas que les gustaría, por ejemplo, tener una calle a su nombre o que le pongan, digamos, ningún monumento. Eso para mí no es importante en la vida, en lo más mínimo. Uy, pues Pepe, tú lo tienes complicado. Pues es lo que pienso. Yo prefiero salvar el mundo sin que nadie se entere. Si pudiera, claro, si pudiera. Yo también. Bueno, ¿cuál es la siguiente, Tequi? Nos hemos ido. Nos hemos quedado... Hemos vuelto. Paloma, ¿tú crees que estas preguntas, por ejemplo, si las pusiéramos en las redes sociales, ¿habría mayoría de una cosa o de otra? Normalmente el público se suele inclinar más por un concepto que por otro. La gente es muy curiosa, ¿eh? La gente es muy curiosa. O sea, si nosotros cogemos móvil y publicamos en la cuenta del programa o del canal, ¿qué prefieres? Y ponemos estas preguntas en una encuesta, la gente vota. La gente a lo mejor no suele echar mucha cuenta y tal y pasa y va haciendo así y ya está. Pero cuando hay una encuesta y eso, la gente vota porque la gente es así de curiosa. Estaría muy bien, estaría muy bien que pudiéramos pasar esto y la semana que viene pudiéramos ver los resultados, ¿no? ¿Usted compromete a hacerlo? Yo me comprometo, pero vamos, de cabeza. Vale, 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 pues te tomo la palabra y la semana que viene, si tú quieres, vemos los resultados, a ver si más o menos hay un equilibrio de opiniones o hay una inclinación más hacia un sitio o hacia otro, ¿vale? Esa es la gente a la que le gusta la mostaza. Esa es la gente que es un psicópata, pero yo... Que sí. Bueno, pues mira, ya tenemos ahí la siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, fruta o verdura? Se nos ha ido la pregunta. Tequía, querido... Hombre, yo personalmente prefiero más la fruta. Y yo, y yo, uy, Pepe. La verdura no es mi fuerte, precisamente, no es mi fuerte. Aunque me hacía falta tomar más verduras porque dice que es más sano. Hombre, pero la fruta también. La fruta también. Yo soy más de fruta. Yo soy más de fruta. ¿Qué fruta te gusta más? A mí me gusta mucho, por ejemplo, la piña. La piña, ¡ay, qué buena! Me encanta. El melocotón también me gusta. Dios, me encanta. Casi todo lo que son frutas más bien dulces. Me gusta el plátano, el melocotón, la piña, la sandía, pero la sandía fresquita, si no, no me gusta. Sí, la sandía en esta fecha es una maravilla. La mandarina, no sé, me gusta. La mandarina también me encanta a mí. Es que la, y tú has probado la fruta de, ¿cómo se llama? La fruta del dragón. Esa que se llama pitaya. Esa, esa, esa. Que es por dentro, que es por dentro blanca con pepitas negras. Sí, sí, sí. ¿Tú la has probado? ¿Y te gusta? Sí, pero no le veo mucho... A mí me sabe, aquí es muy insípido. Sí, eso te iba a decir, que no le veo mucho sabor. O sea, mucho sabor. Es más llamativa, más espectacular de aspecto, ¿verdad? Es que cuando tú la ves te quedas asombrado, ¿no? De lo que es capaz de hacer esa planta, tener ese fruto tan raro. Yo pensaba que iba a tener un sabor diferente cuando la probé y cuando yo me metí eso en la boca, yo no sabía nada. Me estoy metiendo una textura en la boca de kiwi, pero sabe a algo, no sabía a nada. Efectivamente. No sabía nada. Pues la pitahaya, en este caso, que es la planta que lo produce, en principio, según tengo entendido, es capaz de dar fruta de distintos colores, vamos, según la variedad de... Y hay unas que son más sabrosas que otras. Por ejemplo, la que es, digamos, con la carne blanca, con la pintita oscura, esa es la más insípida. Pero después hay una, por lo visto... Hay unas rosas, ¿no? Como de color rosita. Después hay una también como amarilla. Esa, por lo visto, tiene un sabor un poquito más ácido y es un poquito más... Pero tampoco te creas que, vamos, para tirar el cohete no, ¿eh? No, no, no. Es más, el aspecto que tiene sí que es muy bonito y que llama mucho la atención, sobre todo aquí en esta zona. ¿Cuál es la siguiente? ¿Playa o piscina? ¿Playa o piscina? Pues... La verdad no sabría decirte. Venga ya, yo lo tengo decidido, pero... Según el momento, según el momento. Ahora mismo, si tú sales de aquí y te dan el elegir entre irte a la playa o a la piscina, ¿dónde te vas? Hombre, yo preferiría la piscina por no perder mucho tiempo, porque la playa es como para irte, digamos, con más detenimiento, con más tiempo y decir, oye, pues me voy a tirar toda la mañana en la playa, tranquilito allí, me doy un bañito, después me salgo, después comemos, en fin. No es lo mismo... Y la piscina es, por ejemplo, cuando tú tienes un ratito y dices, tú, me voy a pegar un baño, me voy a refrescar un poquito y me voy otra vez para mi casa. Tú lo ves así, yo por ejemplo, pues no, yo prefiero la piscina, a mí no me gusta la playa, sí, de siempre. ¿Pero por qué? Porque no me gusta la playa, no sé, no me gusta. ¿La arena no te gusta? No me gusta la arena, hace como mucho calor y es como más obvio cuando te metes en el aguasara, ahora te sale, tiene el pedacito pegado y ahora se te pega la arena. Ay, no me gusta, no me gusta, me da mucho repelú, me da mucho repelú y ahora carga con la butaca, con la zombilla. Si no quieres pasar la calor más grande de tu vida, 50 grados a la sombra, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, y eso teniendo en cuenta, Paloma, que estamos en un sitio como Sanlúcar, que por lo menos las playas aquí no están tampoco demasiado llenas, o sea que aquí todavía, pero es que te vas a sitios cercanos y a lo mejor tienes que estar en la playa casi que te metes en la sombrilla del tal lado. Vamos, tú te vas a costa ballena en pleno verano, a pleno zoo y haces amigos, tío, de la gente que hay, Dios, pero aquí en Sanlúcar se está un poco más aguchado. Aquí se está más aguchado, aunque cada vez menos, cada vez viene mucha más gente, que eso es bueno, ¿no? Porque que venga... Hombre, a nivel turístico, a nivel turístico es bueno, claro. A nivel turístico es bueno, pero contaminación de gente, la verdad es que no. Bueno, entonces, hablando de este tema, cuando tú... yo en mi caso prefiero piscina, entonces me voy a meter en ese tema. Entonces, cuando tú vas a una piscina, a ti te invito a una piscina, me va Pepe, pues vente, vamos a echar el día, una barbacoa, tenemos aquí la piscina, no sé qué. Y cuando tú llegas y entras por el sitio y tal, tú abres la puerta, no sé cuánto, y te encuentras una piscina. ¿Qué piscina superaría más tus expectativas? ¿Una piscina honda en la que puedas nadar, tal y cual? ¿O una piscina más rollo chilao, que sea más chiquitita, que el propósito solo sea refrescarte, sentarte unos 20 minutos con un refresquito al lado y ponerte a hablar con tu compañero? ¿Qué superaría más tus expectativas? Hombre, a mí me gusta más una piscina grande para poder nadar un poquito, porque yo me aburro en una piscina como no esté parado todo el tiempo, tengo que estar haciendo algo. Coincidimos en todo, Pepe. Vaya, hombre, para que tú veas lo que son las cosas. Hombre, yo he traído un ejemplo de piscina honda, así, para nadar, tal y cual, muy chula, pero por otro lado también he traído un vídeo de una piscina chiquitita, chilao, para ver como un ejemplo de cómo sería lo que he descrito, básicamente. Así que ponme aquí, por ejemplo, el primer vídeo de la piscina honda, el de colores. Mira, qué buena piscina, ¿eh? Una piscina con su playita. Qué bien. Con sus luces de colores, ¿no? Su cacada, sus luces que va cambiando de colores. Y esto es una piscina, digamos, nocturna, en este caso, ¿no, Paloma, o qué? Sí, sí. ¿Te gusta tener piscina de noche? A mí me gusta bañarme de noche por el tema de las luces que se ve, está el agua más calentita. Al menos yo siempre que me he metido en la piscina de noche está más calentita el agua que el día. Da la sensación esa, ¿verdad? Mira cómo cambia esta piscina de color, ¿verdad? Que va cambiando del verde al azul. Y la cascada, que también va cambiando de colores. Y esa piscina, que sepamos, ¿está aquí en Sanlúcar? ¿La conocemos? Hombre, esa piscina es de mi querida suegra. Ah, hombre. Que con mucho esfuerzo se ha podido hacer ese pedazo de piscinote. Un saludo para ella, por cierto. Que seguro que nos está viendo. Muy bien. Y ahora vamos, Chequy, con la piscina pequeñita, la de chilao, en la que se va a estar más tranquilo, sentado. Que te llega el agua por la cintura si te pones de pie, ¿sabes? Pues mira, también está bien, ¿verdad? Para darte un refresconcillo, ¿verdad? Esos días de calor, por ejemplo, como hoy, que la tienes tú a lo mejor ahí en tu casa, en un rinconcito. Sí, 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 eso es mi casa. Eso que estáis viendo es mi casa. Ah, bien, 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 mira qué bien. Qué alegría. Es una piscina muy bonita, muy chula. Es como acogedora. Te da, es súper agradable de ver. Paloma, ¿cuánto mide más o menos la piscina? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Pero ahí no puedes nadar, digamos, mucho tiempo. No, que va, si tú te pones ahí de pie, si tú te pones de pie y el agua te llega, tú que eres más alto que yo, Pepe, pues te llegará por la cadera. Sí. Ah, no, te llega por la cadera, porque eso es para sentarte, para echar en remojo, para echar en concrillado. Te pones un poquito de música allí, suavita. Y es estupendo, y es estupendo. Y un refresquito, como tú nos decías antes, y lo dejas caer ahí en el borde de la piscina, ¿verdad? Y está estupendo. Y a disfrutar del fin de semana. Y te puedes meter, puedes llamar a tu amigo, a tu amiga, a ver, ven, te vamos dando un bañito, y te pones una barbacoita, como por ejemplo voy a hacer yo cuando llegue. Pues nada, Paloma, pues muchas gracias, como siempre, por compartir este ratito con nosotros. Tenemos que hacer la encuesta en Instagram, para ver la semana que viene, a ver qué es lo que la gente ha decidido, que ahora me da mucha curiosidad. Venga, venga. Que lo has dicho. Así que eso, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Y feliz fin de semana. Feliz fin de, ¿eh? Feliz fin de semana.